Yo creo que si la inmigración sigue produciéndose de forma desordenada, van a ir a más porque ya no hay capacidad de integración. La había en los años 70, hoy ya no hay, por varias razones, sería complicado explicar, pero la fundamental porque ellos mismos han roto el lazo generacional, es decir, el musulmán de hace 70 años, en un contexto, por cierto, en el que el islam no estaba tan radicalizado como hoy, no sentía que se incorporaba a una sociedad enemiga, no digo ajena, digo enemiga. Hoy sí, entre otras razones porque las generaciones nuevas aquí nacidas ya han visto sus expectativas frustradas y las habrían visto en cualquier caso, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de inserción social y por tanto cultural. Bueno, ese problema se ha visto con toda evidencia que no tiene solución. Empeñarse en mantenerlo por criterios al final socioeconómicos, demográficos, administrativos, etcétera, sencillamente suicida. Ahora tanto el gobierno alemán como el gobierno francés están en la práctica aplicando las medidas que esa gente a la que antes llamaban fascista proponía aplicar, pero que eran medidas de sentido común en cuanto a la limitación natural de la entrada de gente en una sociedad determinada. Una sociedad no es un contenedor vacío, no es un simple agregado de individualidades, tiene unos elementos de carácter cultural, social, etcétera, que son los que hacen posible que tú entiendas por qué vives junto al vecino. Si prescindes de esos elementos sociales, culturales, también religiosos, entonces el conflicto es inevitable y creo que es una lección que nuestros políticos deberían aprender. ¡Gracias!